La Trigueña Encarnación La Trigueña Encarnación Cuando se pone a bailar No hace más que tararear Lo que el conjunto interpreta Su compañero Tomás Como la conoce bien Le dice con grandes ven Cuídate que va a llover Porque no puedes correr Por lo estrecho del vestido Cambia el paso Se te rompe el vestido Cambia el paso Se te rompe el vestido Tú no te has puesto a pensar En el pantalón que usas Tú no te has puesto a pensar En el pantalón que usas Que si se llega a mojar Se convierte en una truza Y cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido La Trigueña Encarnación La que baila muy sencillo La Trigueña Encarnación La que baila muy sencillo Baila en un solo ladrillo Con su ritmo y retosón Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Cambia el paso Que se te rompe el vestido Ay, esperanza Me vas a matar Esperanza A mí 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 Me vas a matar esperanza, 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 a mí Música Cambia el paso, que se te rompe el vestido Cambia el paso, que se te rompe el vestido Música